... Buenas tardes y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa... ...que hacemos desde el Partido Socialista... ...nuestro partido, el Partido Socialista... ...va a hacer una apuesta importante en la próxima legislatura... ...en ampliar el equipamiento deportivo... ...tanto en el Rocío, en Alamonte, como en Matalascaña... ...ya hemos anunciado en el Rocío... ...la ampliación del Polideportivo de Carmen López... ...la cubrición de la piscina, un pabellón cubierto... ...etcétera, etcétera, en Matalascaña... ...hemos anunciado que haremos también otro pabellón cubierto... ...más cuatro o cinco pistas más de pádel... ...que son instalaciones demandadas históricamente... ...y como no pide faltar, aquí en Alamonte también estamos... ...estamos en Senda de los Tunos... ...esto es un parque que está algo obsoleto... ...y creemos que tenemos que acercar el deporte a los barrios... ...tanto en Senda de los Tunos, que es donde nos encontramos... ...como en el barrio de los Chaparrillos... ...en los distintos parques ampliaremos zonas deportivas... ...haremos puistas, multideportes... ...para como digo, acercar el deporte a los barrios... ...y los que se tengan que desplazar... ...a los distintos polideportivos que tenemos... ...pero también, en el polideportivo del Camino de los Puertos... ...hay una demanda... ...de los clubes deportivos... ...en concreto, perdón... ...del club de pádel... ...que nos piden, y creo que es necesario hacerlo para alargar la temporada... ...la cubrición de cuatro pistas de pádel... ...nos hemos comprometido a hacerla, la haremos... ...vamos a cubrir, como digo, cuatro pistas de pádel... ...además de ponerle gradas... ...y además de ponerle distintos banquillos... ...para que se puedan hacer distintos campeonatos... ...la ampliación, como digo, de la infraestructura deportiva... ...en nuestros tres núcleos de población... ...es una demanda que nos hacen todos los clubes... ...y también es una demanda que nos hacen muchos clubes... ...donde, que no se puede celebrar... ...campeonatos de alguna dimensión mayor a la que celebramos... ...porque no tenemos un gran pabellón cubierto... ...donde podamos hacer, por ejemplo... ...para nuestras niñas de gimnasia rítmica... ...que yo creo que son de lo mejorcito que hay en la provincia... ...no tenemos un espacio adecuado para hacer... ...un campeonato de Andalucía, por ejemplo... ...y en ese sentido nos comprometemos a hacer... ...en la avenida Rafael Alberti... ...donde están los almacenes municipales... ...un gran pabellón municipal... ...un gran pabellón... ...que servirá para hacer eventos deportivos de este tipo... ...y servirá para otras muchas cosas... ...como hacer conciertos, etcétera, etcétera... ...¿por qué hemos elegido ese sitio?... ...porque justamente de al lado vamos a tener el centro cívico... ...centro cívico donde tenemos pensamiento... ...de reubicar, y como así nos lo piden... ...todas las asociaciones deportivas también... ...reubicar en ese centro cívico... ...todas esas asociaciones deportivas... ...para que tengan la fluidez de comunicación entre ellos... ...estén todos recogidos en el mismo sitio... ...como digo, son instalaciones deportivas... ...que vamos a acometer en los tres núcleos de población... ...y también quiero aprovechar... ...que estamos justamente al lado de una sociedad de cazadores... ...posiblemente la más grande de nuestro municipio... ...hemos mantenido reuniones con ellos... ...y nos demandan un campo de tiro... ...no un campo de tiro que sea un proyecto faraónico... ...pero sí un campo de tiro donde... ...la afición que hay en nuestro pueblo... ...que es muy grande... ...pueda desarrollar ciertas actividades de camponeto... ...y vamos a llegar con ellos a una colaboración... ...a un acuerdo de colaboración... ...donde les vamos a ofrecer el terreno... ...que les haga falta... ...y ellos junto con empresas privadas... ...y colaboración público-privada... ...haremos un campo de tiro... ...que se irá ampliando poco a poco... ...en función de sus necesidades... ...pero le hemos ofrecido un terreno... ...para que hagan esa actividad... ...y eso nos comprometemos también... ...que lo haremos... ...es otro fomento más el deporte... ...el deporte, el tiro es otro deporte... ...y como digo, nuestra puesta fuerte... ...es por las ampliaciones... ...de todas aquellas instalaciones deportivas... ...que necesita nuestro municipio... ...y que son una demanda histórica. Hola, buenas tardes... ...como bien ha dicho mi compañero Miguel... ...estamos en la calle Senda de los Tunos... ...y queremos presentar las instalaciones... ...de unas nuevas pistas multideportivas... ...se trata de una zona que está obsoleta... ...como bien ha dicho Miguel antes... ...y la idea es darle un poco de vida deportiva a la zona... ...se trata de una zona tranquila... ...de una zona en la que hay múltiples actividades... ...que hay que realizar... ...pero no las deportivas... ...los chavales tienen que trasladarse al... ...al polideportivo... ...y algunos por su edad y demás... ...pues les coge demasiado lejos... ...creo que esto va a darle bastante vida a la zona... ...a chavales, a adultos... ...y a todo el que esté dispuesto en un momento dado... ...a practicar deporte al aire libre... ...poco más que añadir... ...ya Miguel ha dicho todo lo que vamos a realizar en el pueblo... ...y en concreto pues en la zona". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!